¿Qué tal? Saludos amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Valorant. Hoy vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber de estos Valorant Champions 2023 Los Ángeles. Y es que por supuesto no podía faltar este vídeo en mi canal, ya sabéis que durante todos los eventos de Valorant pues os traigo una pequeña guía de información acerca pues de todo lo que tienes que saber para estar a 100% informado de los Champions. Y este año no podía ser menos. Y es que quedan un total de 6 días para que comiencen los Champions. Sabéis que el día 6 de agosto dará comienzo esta cita internacional que tendrá lugar en Los Ángeles. Ahora hablaremos de todo. Y por supuesto que vamos a cubrir tanto por aquí como por Twitter, como por Twitch, como por TikTok. Y es que si a partir del día 7 volverán los directos a Twitch, volveremos ya a tope a esta plataforma que tanto nos cuesta ser constantes por así decirlo. Pero pues bueno, debido a que tenía una carrera y unas ocupaciones que hacer y ahora ya nos vamos a dedicar al 100% a este creador de contenido llamado Jotaflex. Así que sin más dilación vamos ya con el vídeo. Y es que por supuesto lo primero que tenemos que conocer son los 16 equipos que disputarán este torneo. Que ya estáis viendo en pantalla y que ya la mayoría todos conocemos. Tres clasificados por la región de Américas con Evil Geniuses, Loud y NRG. También el clasificado en el Last Class Qualifier de América que fue el equipo de Crew Esports. Luego en EMEA cuatro clasificados debido a que Fnatic ganó esos Valorant Masters de Tokio con el propio Fnatic, Foot Esports, Natus Vincer y Team Liquid. En el Pacífico los tres clasificados que han sido DRX, Paper Rex, T1 y por supuesto por el LCQ el equipo de Z Division. Y luego tres clasificados de China que han sido Bilibili Gaming, Eduard Gaming y Fanplus Fnatic. Por supuesto también el clasificado de EMEA por ese Last Class Qualifier fue el equipo de Giants. Hay que decir que no están en orden de seeding, ¿vale? O sea, no están en orden de seeding, están en orden que les ha apetecido a ellos. Como ya todos conocéis las fechas son del 6 al 13 de agosto se jugará ese Group Stage y del 16 al 26 se jugará el Bracket Stage con tres días que no va a haber partidos. Ahora lo hablaremos dentro de ese calendario donde están todos los partidos ya planificados. Pero estos son los días oficiales y se va a jugar en estos estadios. En primer lugar el Shrine Expo Hall del 6 al 20, es decir que parte de los play-offs se jugarán en este estadio y todo el Group Stage y finalmente en el Kia Forum donde ya se jugaron algunos Worlds se jugarán esas semifinales y gran final y lower final también por supuesto al 24 al 26 de decir dos días, bueno tres días realmente incluida la final, tendremos partidos en este Kia Forum con capacidad para más de 20.000 personas. De hecho aquí lo tenéis todo súper bien explicado del 6 al 13 Group Stage en este Shrine Expo Hall del 16 al 20 ese Bracket Stage y luego en el Kia Forum tendremos la Upper Bracket Final y la Lower Bracket Semifinal, la Lower Bracket Final y la Gran Final. Ahí lo tenéis todo súper bien explicadito. Por si vas algún día al estadio pues ahí eras. Y por supuesto tenemos ya los grupos decididos, en este Grupo A con Paper Rex, Crew, Eduard Gaming y Giants la verdad que me parece uno de los grupos más fuertes de todos, esto ya lo comentamos pero hacemos un rápido repaso en el Grupo B Evil Geniuses, Fan Plus Phoenix, Footy Sports y T1, para mí el grupo más flojito de todos en el Grupo C con dos equipos bastante claros que van a clasificarse, Fanatic, Z Division, el equipo de NRG y Billy Billy Gaming y luego en el Grupo D, el supuesto Grupo de la Muerte con Team Liquid, Navi, DRX y Loud así que estos serán los partidos que veremos, ahora veremos los horarios y por supuesto el bracket de esos play-offs con pues cada uno tendrá una clasificación, se irán poniendo por aquí y ya sabéis que el ganador se llevará un millón de dólares. Y aquí tenemos los horarios de todos y cada uno de los partidos, ¿vale? como veis empezará el día 6 de agosto y tenemos pues horario de Los Ángeles, horario de América, horario de Berlín, de Europa y horario del Pacífico de Tokio, así que bueno, lo siento mucho por el horario del Pacífico porque literalmente va a ser los partidos de madrugada, en Europa también va a ser un poquito de madrugada pero empiezan a las 9 de la noche y claro, en Los Ángeles pues tienen el mejor horario posible ahí de mañana a tarde y ya está, ir a disfrutar. Así que el primer día tenemos un Team Liquid contra Navi, a eso de las 9 de la noche horario español luego tenemos a DRX contra Loud, un partido espectacular, o sea los dos partidos del primer día son increíbles y luego ya pues bueno, como vais viendo ahí, si queréis parar la imagen para ver cuando juegan los partidos pues bueno, por ahí tenemos el debut de Fnatic del campeón el día 8 de agosto a las 12 de la noche luego tenemos el debut de Crew a las 9 de la noche del día siguiente, el de Giants después del debut de Crew, etc, etc, etc así que ahí tenemos todo y como bien os comenté, el día 14 y el día 15 no habrá partidos y luego habrá otros dos días que no hay partidos que será el 21 y el 23 que bueno, ahí estáis viendo las Upper Brackets Round 1, las Lower Brackets Round 1, etc, etc, etc como veis pasan a ser solo dos partidos a partir del día 16 y luego tenemos la Upper Final Lower Semi Final, ese día 24, el día 25 la Lower Final y el día 26 la gran final a las 9 de la noche por supuesto, si veis estos Champions a través de Twitch vais a obtener recompensas en primer lugar pues un título, ¿vale? que es Low Rider, pues bueno, ahí está un título que está bastante bien luego tenemos un Spray, el Spray de GeckoDiff, diciendo LA, que está bastante, bastante chulo y luego la tarjeta de los Champions que está bastante guapa ahí con el coche, con el loguito de los Champions en su VCT 2023, la verdad que mis 10 es para Valorant porque las 3 recompensas gratis están bastante, bastante chulas y por supuesto no nos podemos ir de este vídeo sin enseñar el pack del Valorant que ya lo estáis viendo por aquí, tendrá un coste de 6200 Valorant Points incluye pues bueno, ese llaverito, ese Spray de Wigman con la copa que está muy, muy chulo por supuesto el cuchillo y el arma que va a ser una Vandal en este caso y el cuchillo que es el de Jet y luego pues la tarjeta de los Champions que está muy, muy, muy guapa además también tenemos Merchandising por si alguien quiere comprarlo pues bueno, os lo dejo por ahí de fondo, estas 7 imágenes que la verdad es que está bastante chula yo creo que me voy a comprar la sudadera depende del precio, creo que estará en torno a los 90 dólares o algo así pero es que está muy chula, o sea, la sudadera está muy chula y yo creo que va a caer, también hay un pin por ahí bueno, la verdad que está guapa el Merchandising luego la camiseta que bueno, pues ahí está Valorant Champions que lo está anunciando Potter, la head coach de Evil Geniuses y poquito más gente por supuesto si tienes cualquier duda me la puedes poner por los comentarios yo te la resuelvo encantado y esto es todo lo que tienes que saber acerca de estos Valorant Champions de 2023 como siempre, para no perderte nada sígueme por todas mis redes sociales por Twitter sobre todo que es donde más activo estoy también por aquí por YouTube para no perderte nada y por TikTok pues para divertirte un poquito, claro que sí y no te olvides de seguirme también en Twitch porque vamos a empezar ya a tope con los directos pues viendo partidos, analizándolos va a estar súper chulo, así que eso es todo gracias a todos, un besito, un abrazo y adiós, chao, 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 chao